Lexi nos tumbó con cien kilos de palomitas, hay que veñarse. Sí. ¿Cómo está tu cabeza, Fletcher? Sí. Bueno, escúchame su plan. Algo para ver al sitio que dice lo que se usa y lo que no, para que el hijo se pase a un cobro que haga que Lexi se sienta horrible. ¿Un estudio de abogados? Mi papá está abogado. Sí, se siente horrible. ¡Lo tengo! ¿Qué es lo que Lexi detesta más que cualquier cosa en el mundo? ¿Nosotros? Cierto, pero pensaba en rayas placas y negras. Bienvenidos al Alcatraz Distro, con precios tan altos que es un robo. Pero hay algo que no entiendo. Lexi, ¿por qué no estás prisionera? Porque los clientes son los prisioneros. Salgamos de aquí. Prisioneros en fuga, sector 3. ¿Qué sucede? El plato del día es el que tengamos ganas de servirle a los gusanos antisociales. Tienen que sacarme de aquí. Mi compañera tiene cara de loca. ¿Le explico hablar con el director? ¡Sí! ¡Le explico que nos diga cuál es el postre! ¡Ahora no! ¡Es tiempo de examinar, candidato! De acuerdo, todo está bien. ¡El postre se la aguda! ¡Ahora no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ υ No número 2! ¡Nos vemos! ¡H Okay, Dr.В mвиace! ¡Ahora no lo vemos!